...y después aquí, iniciando la victoria frente al Gálvez, el Negro González, quien recupera la pelota ante una mala salida del conjunto Chimbotano, para marcar el mundo por cero. Aquí lo podemos apreciar. Reyes que busca la salida con Ramos, Ramos con Atoche que queda desplegado ante la presencia del Negro González, Julián y Reina en la devolución para que este mismo, o este último mejor dicho, consiga el primer tanto. Después la falta sobre el chileno Fernando Meneses, y luego hoy lo dice el reclamo de Gerson Vásquez, llega a meter la pierna Medina, y después en gran forma, bien ejecutado el chileno Meneses.